En la aristocracia, Jerry Grimm, lo conocemos muchos y muchas por cuestiones que tienen que ver también en la actualidad con la Cámara de Comercio de Treverin, pero fundamentalmente, también en otra cuestión relacionada al riego en algún momento, a Huella Cero, que es parte o el puntapié del disparador de hoy. Gracias por venir, Jerry. Bueno, gracias a ustedes por invitar y un saludo a la audiencia. ¿Qué tal la torta frita casera? Impresionante. Impresionante. En serio, vamos a hacer un vuelo por dos temas principalmente, pero tiene que ver con Huella Cero, que es esta empresa de alternativa sustentable que está entre Treverin como físicamente. Yo quiero oír primero, como le decíamos, hablábamos de Gustavo Tenuto hoy. A mí me gusta siempre esa semilla o esa primera idea del nacimiento de algo. Y esto que tiene que ver con la tecnología y lo sustentable me interesa mucho. ¿Cómo se te cruzó en la cabeza esta idea de arrancada? De arrancar con la empresa. Fue una sumatoria de casualidades, creo. Yo me había construido mi casa en el campo, en un lugar que no llegaba el gas natural, y usaba tubos de 45 de gas, 45 para calentar el agua, para bañarme básicamente, porque no como en casa, cocinaba en esa época mi madre y me iba a comer allá. Así que solamente para ducharme tenía un consumo X de gas envasado que en invierno eran tres o cuatro tubos por mes. Y eso para mí era, en esa época, bastante, o sea, se me iba buena parte del sueldo en el gas. Así que empecé a ver qué alternativas podía tener y me interesó mirando internet. ¿Alternativas? Alternativas, sí, poner un termo solar, que vi que se vendían en Córdoba en ese momento, y acá no había nada instalado así, bueno, me traje uno para probar. Lo instalé y funcionó de maravillas. Me desligué de los tubos de 45, hice los cálculos, en seis meses pagaba el termo con el ahorro de los tubos, así que me cerraba y quedo ahí. Mucha gente me preguntaba, che, ¿eso funciona, no funciona? Y yo era solo viviendo en la casa, así que para mí me funcionaba muy bien. Y mucha gente empezó a pedirme los datos de dónde se compraba, si yo se lo podía instalar porque lo veían medio complicado. Y después también el proveedor, mi proveedor, a quien yo le había comprado primero el termo, me dice, che, ¿por qué no te vas a instalar allá? Tengo muchos pedidos en Patagonia, pero no hay nadie instalando. Estábamos hablando de 2007, 2008. Claro. Y bueno, así arranqué, trayendo algunos... Por una necesidad también, que vos empezaste a notar que había una demanda de una necesidad ahí, ¿no? Y después, bueno, por también trabajos que estaba haciendo en el Consorcio de Riego, tratando de buscarle un poco la vuelta, justamente con el padre de acá, de la Contei, andábamos buscándole la vuelta a ver qué hacíamos con los sauces, con la mosqueta, con todas las invasoras que tenemos en el valle. Buscábamos qué tecnología podíamos usar como para darle un aprovechamiento a toda esa masa forestal que invade los potreros y las chacras de la zona. Fue que terminé teniendo relación con gente que se dedicaba al pellet, a producir pellet y a importar estufas a pellet. También me ofrecieron a vender ese combustible acá en la zona y a instalar esas estufas. Y llegó un momento que digo, ya está, me tiro a la pileta. Yo era empleado hasta ahí, era gerente del consorcio, pero renuncio al consorcio y ya me dedico de lleno a... A mi propio proyecto. Y ahí nació Huellas Cero. Tiene un riesgo siempre, ¿no? Cuando uno se larga solo, tiene un riesgo. ¿Estaba bueno esto que pasó antes, que vos empezaste a notar que ya había determinadas demandas en el lugar, ¿no? Claro, sí, sí. Se va andando, ¿no? Uno cuando está medio que teniendo la semillita de emprendedor adentro, medio como que ve las oportunidades a cada paso. Vas caminando en la calle y dices, pucha, mira, estaría lindo. Nadie está ofreciendo esto, nadie está... Y bueno, hay ideas que con el tiempo van madurando. Uno sabe que en realidad tiene potencial. Y bueno, ahí es cuando decidís directamente tirarte a la pileta y dedicarte a eso. ¿Cuál es o son los productos estrella de Huellas Cero? Bueno, fue cambiando durante el tiempo. Ah, mirá. Arrancamos con pellet, que en su momento instalábamos mucha estufa, le vendíamos bastante pellet. Hasta hace poquito tiempo atrás vendíamos mucho volumen de pellet a los chilenos, por ejemplo, porque venían... ¿A Chile? Sí. Venían los chilenos a comprarnos pellet acá por una cuestión de cambio y porque no había suficiente pellet del lado de Chile y les convenía venir a comprarnos. Así que nos fue bien con eso. Hasta ahora quizá el cambio cambió y la tasa de cambio es otra y no les conviene tanto venir acá. Si se llegaran a quedar sin pellet, lo que ellos le dicen en el quiebre de stock... Está la opción acá. Está la opción de que volvamos a... Pero no va a ser seguramente lo que fue el año pasado o el anterior, que se vendía mucho. Pero bueno, fue cambiando mucho. Hoy, digamos, lo más firme que se está trabajando es en todo lo fotovoltaico. Todo lo que es paneles solares, más baterías de litio y paneles solares para inyección a la red, para ahorrar de los consumos que uno tiene de electricidad. Me gustaría preguntar porque hay un mito que por ahí tienen los vecinos, que es que hay poca luz o hay pocas horas de luz solar, sobre todo en invierno, que por ahí es cuando más podrías llegar a necesitar. Y que eso como que no alcanza. Pienso también en los sistemas de caldera, que tienen este sistema mixto, que podrían tener capaz, si es que hay también, imagino que puede llegar a ser una demanda, para sostener la parte eléctrica de esa caldera. Digo, porque es más fácil que se te corte la luz en invierno, que se te corte el gas. Y eso puede tener... Hay distintos tipos de necesidades, ¿no? Y cada una te llevas un poquito a su solución. En cuanto a... Si acá en la zona, en el sur, ¿tenemos suficiente sol o no? Bueno, sí, la verdad que uno puede ahorrar durante todo el año, los 12 meses del año, mucha energía con respecto a no tener nada. Obviamente en los meses como este, junio, julio, mayo, junio, julio, son los meses de menor generación. Y para esos meses hay que tener alguna otra alternativa que la supla o sobredimensionar el sistema lo suficiente, como para poder tener de todas maneras mucho almacenamiento de energía. Y de baterías y mucho panel solar para poder captar lo poquito que haya de radiación solar. Para todo hay una solución. Está bastante ya estudiado y probado. Digamos que ya llevamos varios años probándolo. Y también la prueba está que se estima que hasta Río Gallegos aproximadamente se puede generar buena energía del sol. Así que estamos bastante lejos todavía de ese límite, digamos, de al sur podermos ir hasta Río Gallegos. Jerry, con respecto a los paneles solares, te voy a preguntar desde la ignorancia total, ¿no? ¿Hay, de acuerdo al, no sé cómo se dice, módulo de una casa, una vivienda, etcétera, o una empresa, etcétera? Más o menos se puede ir teniendo, a grosso modo, te digo, ¿no? ¿Cuáles serían las, la cantidad de paneles, el sistema que necesitaría una casa, una empresa, etcétera? ¿Se puede ir estableciendo eso? No, es cada caso lleva... ¿Particular? Es bastante particular, sí. Depende un montón de cosas. ¿Cuántos consumos eléctricos tengan? ¿En qué momento esos consumos eléctricos se usan en el día? Hay casos, por ejemplo, residenciales. Se da los casos de que hay, si hay gente que trabaja, de los que viven en la casa. Ah, es un estudio completo que querías hacer. Claro, hay gente que trabaja, si tienen chicos o no tienen chicos, porque los chicos usan energía en determinado momento más, en determinado momento del día, porque van a la escuela, porque vuelven, cuando vuelven, que usan mucha energía. Después a la noche, porque se quedan mirando tele, o usan los jueguitos, y qué sé yo. Porque, bueno, entonces, cada modelo de familia usa la energía de distintas formas. Y todo eso hay que estudiarlo en detalle si uno quiere, con lujo o detalle, diseñar el equipo para ese lugar. Si no, también se arranca por un X, un equipo estándar, y después se va sobre la marcha, modificando lo que haga falta para poder llegar al equipo óptimo. Imaginemos lo que se dice una familia tipo, ¿no? Y un estándar, así muy a grosso modo, para el oyente o la oyenta que está escuchando. La potencia son 5 kW, que generalmente se instalan para una familia tipo. ¿Y contaría con cuánto? ¿Qué significa, para que se den una idea, para la gente que vive en el pueblo o en la ciudad, es una familia que consume por mes unos 300 kW hora por mes. O sea, la factura, cuando nos viene la factura de la cooperativa, y vemos que yo consumí después de un mes 300 kW, eso significa que vos necesitas un equipo solar de 5 kW para poder asemejar ese consumo. ¿Y se puede trabajar con ambas energías? O sea, ¿tener la posibilidad de una alternativa por la ecuatoria o las formas de trabajarla? Por una alternativa, porque uno quiere tener un respaldo en el caso de un corte de luz. A eso me refiero. O porque también quiere tener un ahorro. ¿Un ahorro? Yo estoy conectado a la cooperativa, por ejemplo, pero quiero tener un ahorro de un 60% con respecto a lo que estoy consumiendo ahora. Entonces, instalo un sistema solar que me reduce la factura a fin de mes en un 60%. Y ahí, bueno, entra la consulta que me hacían decir si alcanza o no alcanza. Después de todo el año hay que medir ese 60%. No es que hay que medirlo en enero, cuando uno tiene mucha cantidad de sol disponible, ni tampoco en junio. Hay que tomar todo el año redondo. Como un promedio. Un promedio. Y de todo el año redondo ponerse el objetivo de reducción de un 50, 60, 70, un 100%, si uno quiere también puede llegar a eso. Disculpa, te pregunto. ¿Ese estudio lo tiene que hacer el particular o los particulares o también ustedes tienen algún tipo de asesoramiento al respecto? Nosotros asesoramos obviamente para eso, porque es raro que... Desarrega. Gente que esté hilando tan fino, pero le damos las herramientas también a las personas como para que hagan sus números y en definitiva tomen la decisión de invertir en eso. Porque hay que poner una buena cantidad de plata. Que se recupera con el tiempo. Que se recupera con años. No es un recupero rápido. Generalmente la gente, el argentino, está acostumbrado a recuperos mucho más cortos. Pero después de tantos años de economía como nos ha ido oyendo, uno le teme a invertir a 5 o 10 años para adelante. No se sabe qué puede llegar a pasar mañana. Entonces a uno le dicen, no sé, mirá, esto tiene un recupero de 10 años. Y lo mirás así de reojo como diciendo, no sé, de qué me estás hablando. Jerry, ¿esas necesidades están en ascenso, así en general, más allá de los vaivénes, que la pandemia o que la cuestión económica? Sí. Son cuestiones como disruptivas, ¿no? Ahí están en ascenso, pero están en ascenso porque hay varias cosas como que se están encontrando. Una es que es una tecnología cada vez más madura. O sea, los sistemas que estamos manejando hoy son mucho más simples de usar, mucho más baratos, mucho más fiables, con una vida útil mucho más larga, que lo que teníamos hace apenas 3 o 4 años atrás. El doble o el triple. Y cada vez más. Y año que pasa, los equipos respecto a la potencia que uno está instalando, son cada vez más baratos, son más fiables, tienen una vida útil de 15 a 20 años para adelante. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que la gente le cueste menos tomar la decisión a invertir en esto y a empezar a consultar. Y me parece que esto anda bien porque lo vi puesto allá y al tipo le va bien y tuvo un buen resultado. Entonces, eso es una bola de nieve. Cada vez hay más consultas, más volumen de negocios. Y también te hago otra pregunta porque quizás también por este servicio que vos ofrecés aprovecho a preguntarte sobre, bueno, porque hay tendencias a nivel mundial, ¿no? Que también apuntan a darle mayor eficiencia a toda la necesidad en función de la arquitectura, de los materiales que se utilizan en las casas. ¿Hay algo de eso acá? ¿Hay realmente aplicaciones así súper sustentables? Es incipiente, pero... No tenés que decir quiénes, después afuera del aire nosotros queremos chusmear, pero... No, es incipiente, pero sí, se ven pasos en ese sentido. Creo que te referís a eficiencia energética, por un lado. Sí. A utilizar materiales más eficientes, a utilizar materiales, por ejemplo, barro y ese tipo de cosas que son casas que en realidad son bastante más baratas. Se rompe un poco con algunos preconceptos de que si no es una pared concreto y está firme, no es linda, ni es segura, ni si esto seguramente se va a caer. Y bueno, con el tiempo uno ve que la casa de barro sigue estando de pie y que el tipo gasta poca energía y que no son tan feas y que... Entonces, pasan varios años. Una vez que entra esa tecnología hasta que madura, pasan 5, 6, 7, 8 años. Y con lo solar no me ha pasado lo mismo, de que entramos en la primera estufa PEL, de que pusimos el primer panel solar hasta que... Y bueno, han pasado varios años. Que además hay casas diseñadas en orientación del cielo, con determinadas ventanales orientadas de tal forma que te entra absolutamente todo el día luz por ahí o que tienen como un sistema modular para conservar el calor adentro, pero a la vez aprovechar las distintas orientaciones del terreno. Entonces, ¿el laburo lo has visto por ahí? Sí, 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 se ve. De hecho, se nota en las camadas más jóvenes de arquitectos que ya vienen con esta metodología de trabajo y vienen interesados en... y ofrecen al cliente este tipo de cuestiones. Arquitectos ya de más edad, esto prácticamente no se veía. Y debe hacer también un poquito a la eficiencia incluso de los sistemas que vos... Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, ya hay muchos clientes que desde la etapa de proyecto me visitan con su arquitecto para el diseño de la casa y que todo esté acomodado para el día de mañana poner el panel solar o la batería en donde va la caldera, etcétera. Y está bueno porque se eficientiza toda la etapa de construcción y uno llega y no tiene que andar modificando, rompiendo techos, entrando por el ventiluz para meter un cable. Y más armónica toda la construcción también, ¿no? Sí, obviamente. Si empezás al comienzo. Sí, tal cual. Además de los costos de los servicios, ¿no? De los costos de constructivos, de todo lo que ya sabemos, para no ser redundante, pero en realidad porque estoy pensando en otra cosa en mi cabeza, pero no te lo quiero decir ah, si no por ahí me lo podés responder vos, es más una pregunta de color, pero ¿cuáles son las variables que te plantean tus clientes sobre las razones por las que eligen, además de eso, digo, hay alguna otra razón, te la pregunto, no quiero decirlo, ¿hay alguna otra razón, te han dicho alguna otra cuestión? Por la parte ecológica, o tratar de consumir menos energía, hay muchas razones, la que corta el queso, digamos, o sea, el dato que el tipo, o la mujer, porque muchas veces la mujer la que toma la decisión, la última decisión, es la parte económica, si no es económico no pasa, pero hay mucha gente que, no, yo estoy pensando en que quiero consumir más responsablemente, energía más responsablemente, estamos refiriendo a la energía, y quiero ir pensando en el futuro porque es probable que, bueno, que las tarifas se vayan a las nubes, o porque seguramente de acá a 5 o 10 años, esto en parejas jóvenes, más que nada, seguramente vamos a tener nuestro coche eléctrico, entonces queremos saber cómo, y este equipo no va a funcionar, no va a funcionar, entonces, esas interrogantes hacen también a la decisión que toman antes. Como no la dijiste, te la voy a decir ahora, pero si hay gente que te dice, no, que se vienen a repodrir en el mundo, no hay gente que sienta que no te plantean por ahí. Entiendo que es re caro también, que es una cosa que, digamos que, perdón, que es como difícil de acceder o de juntar la moneda para eso. Uno de mis primeros clientes que instaló un equipo solar grande, en una chacra acá en la zona, el hombre trabajó toda, ya jubilaba, pero trabajó toda su vida en una multinacional, en un banco muy grande, en Morgan, Chipy Morgan, como consultor o gerente alto, y él ya sabía de que iba a haber un problema grande energético, de falta de energía, y no quería saber nada de que se dependa de la red, sino que él quería tener, aparte, si bien hizo toda la inversión para estar conectado a la red, él quería tener aparte un sistema de generación, y eso, ya en aquella época, te estoy hablando hace casi 10 años atrás, también me prendió la luz, digo, ¿qué está pasando? ¿qué irá a pasar? ¿qué puede llegar a pasar? Son hipótesis, y creo que a estas latitudes, no sé si acá, tan cerca de una represa, tan cerca de la Patagonia, o estamos en la Patagonia, en donde tenemos energía para tirar para arriba, digamos, tenemos viento, tenemos sol, tenemos agua, tenemos un montón de biomasa nosotros acá en la zona disponible, que nos falte energía, y limpia, pero digo, ponele, de un tiempo a esta parte, digamos, se ha modificado igual un poco, sobre todo por la demanda, yo no pienso en catástrofe, no estoy pensando en catástrofe, no quiero pensar por lo menos en el fin del mundo, pero que sí es cierto que, bueno, que hay recursos, eso es innegable, que hay recursos que se agotan, y por supuesto también el cambio climático ha modificado mucho el clima, si hay una transición energética, que es innegable, que se nos viene, y que no, quizás no todo el mundo va a estar, va a salir bien parado después de todo esto que va a pasar, no necesariamente va a salir todo tan democrático, todo tan justo, se está trabajando mucho para que el acceso a la energía sea lo más justo posible, que sea para todo el mundo, y que sea alcanzable para todo el mundo, pero va a ser difícil porque venimos de consumir mucha energía, mucha cantidad de energía a precios que estaban trastocados, digamos, por subsidios, por mecanismos, distintos mecanismos que fueron eligiendo distintos gobiernos para que la gente pueda tener acceso prácticamente ilimitado a esa energía. Ahora pasamos a otro modelo en donde la energía va a costar mucho, todavía esos grandes caudales de subsidios que iban a los combustibles fósiles no se han mudado a las energías renovables, entonces esos desequilibrios seguramente van a haber, van a estar. Consulta, hay por parte de las instituciones, lo linkeo a lo que están hablando, por parte de los, ya sea gobiernos municipales, ya sea gobiernos provinciales o gobiernos nacionales, la idea por lo menos, no sé si han empezado charlas o intereses o empezar a dialogar, por ejemplo imaginemos a que en lugares más chicos como Skel, Trevely, en fin, de empezar a pensar, por lo menos imaginar o diagramar o bocetear un futuro con respecto a esto y linkearte con el conocimiento que vos tenés y la empresa acá, decir bueno, empezar a desarrollar en un futuro barrios, barrios que tengan la posibilidad de energías alternativas. No hay ninguna charla de esas. Ninguna charla de esas. Se podrían dar charlas de esas, ¿no? He tratado de plantearlas más que nada para las comunidades de nuestra provincia que están desconectadas de la red y que ellos vienen sufriendo históricamente una injusticia en cuanto a la igualdad en la calidad de vida, ¿no? Porque alguien como, no sé, en Fofocahuel. He tenido casos, vi casos concretos. O, no sé, Colán Conue, donde se te rompe el motor todos los días a estar acá sentado en Skel, con luz, todo, turumpín, pago la factura, está todo ok. Un cortecito en el domingo porque iban a arreglar un poquito la línea, está todo bárbaro. A salir de mi casa y a escuchar el motor, gastándose gasoil a lo que da. Ninguna charla de esas. A no poder, por ejemplo, a no poder plantearme, si voy a poner una empresita, una pyme, mañana voy a poner una carpintería, por ejemplo, en Paso del Sapo. Imposible, porque no puedo arrancar ningún motor. O sea, puedo prender las luces, puedo tener una heladerita, pero no puedo tener ningún consumo por fuera porque si no el motor se para. Y eso pasa en 30 localidades de nuestra provincia. Y como empresa hemos tratado de acercar... Ah, intentaron acercar opciones ahí. Pero así de imposible. ¿Crick, Crick, se escuchó al... No, he ido hasta Rawson, he presentado propuestas a servicios públicos de la provincia. Ni siquiera un mínimo. Hemos tenido charlas con dirigentes, pero no, no, la verdad que no hay interés. Es un esquema muy pesado el esquema este de... ¿Energético actual? De generar energía de esa manera. Hay mucha gente implicada, muchos sueldos muy gruesos, gordos, que dependen de eso. Una vez hablando con un jefe de comuna de acá de la meseta, me dice... Del motor vive el pueblo. Si yo apago el motor mañana, me echan del pueblo a mí. Entonces yo venía con una carpeta tratando de meterle paneles solares y apagar el motor o apagarlo de vez en cuando. No tenerlo las 24 horas prendidas, aunque sea. Bajarle un 20, un 30, un 50% del consumo que tenía de gasoil por mes. Mejorarle un poco la calidad de la vida a la gente. Pero no, no es imposible. Es muy pesado todo el esquema y toda la cadena que está planteada para generar energía. Te lo diría como empezar, no te estoy diciendo ya, pero que por lo menos empiece el diálogo. ¿No? El diálogo para ver, pensar algo que va a estar sí o sí. No, que se abran para ver propuestas. Porque en realidad, de la manera que están generando energía, esto se amortiza en apenas dos o tres años. Es muy rápido. O sea, cuando nosotros decimos acá en la zona, vamos a poner paneles solares para amortizarlo dentro de seis, siete años. Cuando nos vamos a Walhaina, por ejemplo, y le presentamos un proyecto así, es para que lo amorticen en tres años. Entonces no entendemos por qué de repente no tiene más interés. Yo lo llevo a un ejemplo desde la ignorancia total mía y de un ejemplo concreto muy chiquito, pero a la vez con un mejoramiento de calidad de vida. Me pasó hace muy poco tiempo también, que fui a hacer un recorrido a diferentes lugares donde la radio quería ver. Me gusta ir donde llega la radio nacional, en diferentes lugares, ¿no? Donde no llega generalmente la luz, etc. Y había una propuesta de diferentes pobladores que están muy aislados con un panel solar que tenía que ver con, para muy poco, ¿no? Era la radio, una luz o un disparo celular y nada. Pero me contaban lo que era el mejoramiento, por ejemplo, de calidad de vida para ese poblador y pobladora. Yo digo, imaginar un poco más hacia adelante, el futuro no está presente todavía eso. Hoy, por ejemplo, trabajamos con estancias que vienen y nos dicen, bueno, necesito ponerle energía solar a estos puestos, porque es difícil que una persona, un puestero vaya y se quede en ese lugar, si no tiene como para cargar el celular, para tener WhatsApp y poder comunicarse con su familia, o la radio, o un foco para, a las 6 y 7 de la tarde se hace de noche, o se va a la cama el tipo, o queda 2 o 3 horas más despierto. Temas de salud, viví particularmente temas de salud que implicaba la noche, tener que estar con determinados cuidados ahí en el lugar, y ese pequeño aporte ya mejoraba la calidad de vida. Sí, en el Pulef me acuerdo que había habido una señora a llevarle un kit chiquito solar, que era una radio, un par de luces, y había una señora, vivía sola en una casa muy chiquita arriba en la sierra, y me decía, yo tenía el baño, el cruzado lo tenía como a 50 metros de la casa, y decía, yo si me quiero ir al baño a la noche, tengo que arrancar el motor. Es tal cual. Ese caminando hasta allá y volver, pero si no arrancaba el motor, no tenía forma de alumbrarse ella para llegar al baño. Casos extremos, ¿no? La verdad que uno no se imagina que haya gente viviendo así, tan cerquita de acá. Me olvidé la pregunta que tenía, tenía que ver con algo que había dicho en ese momento, pero bueno, conocer también, por ejemplo, en otros lugares del mundo hay pueblitos que dejan con este tipo de energía renovable. Sí, acá en Argentina, acá en Argentina, ok, para tener esa idea, ¿no es tan lejano? No, no, esta semana en Jujuy se inauguraba un sistema de solar con batería de litio para el pueblo de Santana, si no me equivoco el nombre, que venían de tener un motor diésel a tener esto, un equipo de 150 kW solar, y ya un motor, o sea, nunca más el motor. La gente feliz, lula 24 horas, sin ruido, mucho más barata, muchísimo más barata. Ellos no la pagaban a la luz, pero... Llevar hasta allá la próxima batería en no sé cuánta cantidad de tiempo. Con una expectativa de vida útil de una década o más, cuando compramos un motor acá para ponerlo en marcha, sabemos que ese motor o es alquilado, si lo compraron va a durar 5, 6, 7 años, no mucho más, tenemos que salir a comprar otro motor nuevo. Sí, siempre se compra después de roto y meses de no darle servicio a la gente, que esos son días de la vida de las personas, digamos. Sí, escuelas rurales que no tienen clase durante mucho tiempo, o la comida que tenían frizada se les echa de perder. Bueno, nada. Hay que explicarle a esa gente. No, no, está bien, es para que escuche también la gente que está acá en la ciudad, porque tenemos la audiencia principalmente por acá, y está bueno conocer que son cosas que están a disposición. En localidades que no son muchas, no están muy lejos de acá. Nos vamos por el Jogado, para los Fugos. No, nada más que es tecnología que está al alcance de la mano, que no implica que está el saber, está todo acá, listo para que se pueda realizar. A veces también mirá cómo es la mente, ¿no? Que yo te digo, aquí en otros lugares del mundo, no, no, acá en la Argentina. Ah, ok, viste como el imaginario de uno de que, no sé, tenés que tener una estación espacial que te permita instalar un... No, y es esto que te decía, hay tantas cosas que se van cruzando, situaciones que se van cruzando, que es esto, de que por un lado se ha hecho todo mucho más simple, mucho más accesible para cualquier técnico, para cualquier ingeniero que apenas ya lo puede hacer funcionar y mantener, no hace falta, viste, tener un equipo de profesionales que vengan de muy lejos a mantener el equipo. El equipo se puede monitorizar a distancia por internet. Hoy podemos tener comunicación satelital prácticamente en cualquier lugar, con muy poca energía. Yo de hecho, por ejemplo, varios de, casi todos los sistemas que tenemos instalados, con inyección a la red, los monitorizo con mi teléfono celular. Cualquier problema que haya, a mí me salta una alarma. Inclusive ya tienen inteligencia artificial y me avisan de antemano de que puede llegar a haber un problema. O sea, la computadora va viendo que hay cuestiones que no están andando tan bien y ya me avisa, me dice, es probable que... Mirá que el cosito... ¡Ah, re! La tecnología. Mirá que el cosito puede... Y eso lo tenemos acá y yo lo manejo con mis... O sea, yo no soy ingeniero, no estudié esto, más allá de que, sí, me capacité después, pero no hace falta ser, tener una carrera de 5 o 6 años para poder manejar este tipo de situaciones. Antes de pasar a otro tema y cerrar la parte de Huella Cero, te voy a pedir cómo podemos encontrar la página, también la estuve mostrando. ¿Cómo anda Tito? Tito, bien. En este momento ahí tiene algunas dificultades la fábrica para importar algunos componentes de los autos, por lo tanto, se ha frenado un poquito la salida de los autos a la calle. ¿Qué es Tito? Es una fábrica argentina. Es un auto eléctrico. La fábrica se llama Coradir y está en San Luis. Y muchos de los componentes del auto son importados. Se está trabajando en componentes nacionales, de ahí sumando componentes nacionales, pero hay partes que se necesitan sí o sí importar y eso ha tenido demoras, así que está un poquito complicado. Pero es un auto súper económico, de hecho es el auto más económico hoy de mercado, más barato que cualquier otro auto a combustible que uno pueda llegar a adquirir. Y el consumo es ínfimo también, con aproximadamente 500 pesos hoy, uno puede hacer 100 kilómetros, cosa que con lafta, con gas, con equipo a gas, ni con nada, uno puede llegar a esos valores. Es un auto que no tiene mantenimiento, no tiene cambios de aceite, no tiene filtros. Lo enchufás nomás. Lo enchufás, enchufe de tu casa, no necesitas un cargador especial. Llegás a la noche, enchufás el auto, a la mañana tenés tanque lleno, te haces 100 kilómetros y compraste el modelo que tiene autonomía para 100, si no viene uno para 300 kilómetros. Y tenés una variante para 65 kilómetros por hora, y otra un poquito más ligero el auto, hasta 95 kilómetros por hora. ¿Cómo es la página de Huella Cero y las redes? ¿Directamente la buscas? www.huellacero.com.ar es la página web. Ahí tienen la tienda también, que estamos ahora actualizando. Y huella.cero es la página de Instagram. También nos van a poder ubicar ahí. Perfecto.